A ver que se vean esas manos arriba, que es un himno para los mixtecos por supuesto y que no puede faltar en este acto memorable la canción mixteca que nos identifica a todos los mixtecos. Con orgullo nos decimos que somos mixtecos porque somos hombres de este planeta. Música 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 Y así nos despedimos de estos danzantes, con este himno de los mixteicos. Cada vez más.